En su refugio, así que levantemos un cano de la mesa que el que vive y reina, abre un aplauso, y le decimos que tú eres digno, a quien es digno de honra y gloria. Y le decimos que tú eres digno, aquel que es digno de honra y gloria. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Bendecimos su nombre, a quien le trae a la iglesia esta mañana. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video